Juanito, ¿Qué techos vamos a instalar en la casa? ¿Vamos a comprar tanque de agua? ¿Ya pensaste? ¿No estás pensando nada? Tranquila señora, te voy a llevar a la empresa Rico. Tienen los mejores productos para la construcción, como techos, pinturas, y también unos tanques bonitos. Únicos. No vas a encontrar en otro lugar. En la empresa Rico, somos distribuidores número uno de Duralid, y te ofrecemos tejas onduladas, tejas españolas, en variedad de colores, también tenemos pinturas, impermeabilizantes, y lo mejor de todo, paneles para construcción en seco, y productos drywall. Visítanos en la ciudad de El Alto, pasando Puente Vela, cruce catorce de septiembre, o llámanos al WhatsApp, siete cuarenta y nueve, veinte cero noventa y cinco. Tenía razón Juanito, estos productos me gustan. Dios después de estas cosas. Con la garantía de Duralid, la empresa Rico, está innovando tu construcción.